El pasado 3 de octubre, el tío de Gretel Valdés, el también actor, Guillermo Smith, quien fue la figura paterna de la actriz y que por esa misma razón lo llamaba papá, se fue de este mundo después de haber estado hospitalizado durante varios días en Querétaro. A casi 15 días de lo sucedido, Gretel Valdés nuevamente pierde a una persona muy cercana. A través de su cuenta oficial de Instagram, Gretel Valdés, escribió un conmovedor mensaje de despedida para su gran amiga Pilina, a quien ahora se refiere como su segundo ángel en el cielo. Con una fotografía en la cual no se puede distinguir bien el rostro de su amiga, Gretel Valdés escribió, Ahora tengo dos angelitos en el cielo, sé que nos volveremos a ver. Hermosa de mi corazón, gracias por tanto amor, te voy a extrañar mucho, te amo Pilina. Sin dar más detalles acerca de la partida de su gran amiga, Gretel Valdés tuvo que despedirse nuevamente de un ser muy querido para ella. Esto a menos de un mes de haber perdido a su padre, lo cual sin duda alguna nos deja ver que Gretel Valdés en estos momentos está viviendo difíciles momentos. De igual manera tenemos que recordar que la actriz está viviendo una situación difícil con su suegra, quien durante estos meses no se ha encontrado bien de salud, pues a pesar de la diabetes que ya padece, durante este aislamiento ella perdió una parte de su cuerpo, por lo cual el esposo de la actriz Leo Klerk sigue en Europa para hacerse cargo de su madre. En definitiva estos meses han sido tremendamente difíciles para la actriz, ya que tenemos que recordar que su esposo también se vio envuelto en gran polémica. Acerca de la partida de su padre, Guillermo Smith, también hubo una gran confusión, debido a que en una entrevista a Patricio Borghetti había mencionado que el actor ya había partido de este mundo. Y fue la misma Gretel Valdés quien tuvo que decir a través de una entrevista que su padre tenía un cese de actividad cerebral, pero que todavía estaba en este mundo. Después de esa entrevista ella confirmó que al poco tiempo lo iban a desconectar, únicamente estaban esperándola para que ella se pudiera despedir. A través de un pequeño Instagram Live, Gretel Valdés confirmó que su esposo está yendo y viniendo de México, únicamente checando a su mamá, y a través de su cuenta ella mencionó Él está trabajando, va y viene a Suiza y a México, lamentablemente su mamá sigue muy muy mal, y por eso trata de ir más tiempo ahorita, porque creo que ni él ni yo nos perdonaríamos que algo le pase y que él no esté cerca de ella. Aparte son demasiado unidos y eso me encanta. Hasta este momento Gretel Valdés no ha mencionado absolutamente nada más acerca de la partida de su amiga, pero esperemos que tanto Gretel como su familia encuentren paz en estos momentos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida de Pilina, la amiga de la actriz Gretel Valdés. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido diferente todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.